Hace algún tiempo yo fui muy feliz Fue cuando estaba a mi lado Cuando él me cuidaba con todo su amor Cuanto le esperaba Un día antes de que quiero olvidar Yo ni salió de esta tierra Tuvo que dejar al pueblo y el hogar Para ir a la guerra Yo ni mi amor no me olvides jamás Te quiero más que ayer Yo esperé a que llegue el ojo Y el tiempo de volver Our lives as one brought back the setting sun But now she flees, yet life continues on And though you're gone, you're loving me so strong Until we meet again to face eternity I know you'll always be somewhere near Forever our hearts are bound We have no need to fear We have no need to fear I am a part of you Always a part of you I am a part of you Uh, 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 uh An uncio muy feliz Wh't You uh, uh, uh Whoo, uh, 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 oh Gracias por ver el video.